Un juez de la República ordenó tres días de arresto para el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, por desacato a una acción de tutela. La decisión fue proferida por el juzgado segundo promiscuo de Aguachica. De igual manera, la directora de tránsito, Jamie Marcela Rubio Navarro, fue implicada en el mismo proceso. La medida fue proferida por el despacho judicial a favor de un funcionario que había sido retirado del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte por complicaciones de salud y posteriormente fue vinculado a su cargo con una orden de prestación de servicios sin la cancelación de indemnización a que tenía derecho por seis meses de trabajo. El arresto deberán cumplirlo en la estación de policía del municipio. En tiempos de confinamiento llega un día especial, el Día de las Madres. Una fecha que rinde homenaje a ese ser especial e incondicional de cada hogar. Este mes regálale a mamá algo que endulce su vida. En Tortas Negle, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414, 306-76-264, 301-361-0061 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. justos. 西l de la Catedral etc.